Bueno, tanto Nano como yo, como creo todo el que entra, pues intenta hacer lo mejor posible. Sí que es verdad que, bueno, la situación de que vengamos de primera división o no, creo que es una circunstancia que queda en segundo plano. Hemos venido a conseguir un objetivo, a intentar que el Cádiz esté en primera y, bueno, obviamente tenemos muchísima ilusión en seguir haciendo las cosas bien, pero estamos haciendo bien y, bueno, el jugar o no jugar creo que es secundario y prima al equipo. Bueno, hay un penalti y previamente decía que su jugador le había dicho, que tú habías dicho que no te había tocado. Nada, nada, eso es mentira. De la Bella me pregunta, Galarreta me pregunta y yo le digo que el contacto hay, pues si no hay contacto yo me quedo casi delante del portero, me parecería un idiote tirarme, ¿no? Cuando me ha quedado casi solo delante del portero. Creo que para eso está el VAR. Yo personalmente no soy un defensor del VAR, no me gusta, pero bueno, para estos casos está, ¿no? Si creo que hubiese sido fuera, como me han comentado algunos jugadores de las Palmas que me han enseñado incluso una imagen, que bueno, que la habrán retocado, imagino, para sus intereses o no hubiese sido penalti o fuera de juego, pues lo hubiese revisado el VAR, pero bueno, creo que el árbitro ha estado muy bien, lo ha pitado, lo ha señalado. Para mí es penalti claro y, bueno, la verdad contento porque haya sido el segundo gol. Iván, ¿hasta cuánto va a durar esto? Porque vamos a intentar alargarlo lo máximo posible, ¿no? Tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas, el equipo la verdad que está en una nube, pero bueno, sabemos que es muy complicado, ahora vamos a Albacete, es un campo muy difícil, los equipos de Rami son siempre muy difíciles, pero bueno, ilusión máxima, ¿no? Imagínate ir cada semana a entrenar sabiendo que vienes de ganar, que vienes de ganar, que vienes de ganar, pues imagínate, estamos en un sueño, estamos en una burbuja y bueno, esperamos no despertar y que esto continúe así. Iván, 31 de 36, es verdad que la mala racha llegará, o no, nunca se sabe, pero este Cádiz de verdad que no tiene pinta de que la racha vaya a durar de 8 partidos, ¿no? Y el colchón se va siendo gordo. Bueno, obviamente, como tú dices, ojalá no llegue esa racha mala, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el equipo está trabajando fantásticamente bien, si vienes al equipo semanalmente, jode quien jode, sabes que lo va a hacer bien, hoy juega Edu, que no había jugado en toda la temporada y hace un despliegue espectacular, juega el que juega, la verdad que es increíble y sobre todo tenemos muchísima ilusión, y creemos mucho en lo que dice el míster, ¿no? La idea del míster es clarísima, todos los 23 tenemos clarísimo lo que él pide y bueno, ojalá Dios podamos seguir celebrando victorias. En el personal venías para reivindicarte, para después de una temporada que no había sido buena, ¿en qué porcentaje va la reivindicación? ¿En qué te falta todavía? ¿Puedes dar mucho más todavía? Puedo dar mucho más, mucho más, mucho más, pero bueno, obviamente vengo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, porque el año pasado no fue bueno, por diferentes circunstancias pasé momentos que mi cabeza no iba bien, incluso te puedo llegar a hablar de depresión, ¿no? Pero bueno, es una palabra difícil, pero bueno, pasado ya un año no tengo miedo y no me escondo y lo digo, ¿no? Porque bueno, fue un momento muy complicado en lo que sentí el apoyo de poca gente y bueno, ahora gracias a Dios estoy muy feliz, estoy muy centrado en mi vida personal, estoy muy centrado en el equipo, en la ciudad, en el club, estoy súper contento de la oportunidad que me ha dado el Cádiz, que me ha dado Manolo, que me ha dado Óscar y que me han dado el míster, de que bueno, de verdad te digo, reivindicarme me da exactamente igual con contarle que el equipo el 24 de mayo o el 15 de junio estemos en primera división.